Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Pope y Piruleta y empecemos como siempre por lo grito de guerra ¿Bromas? No sé ninguna ¿Bromas? No sé ninguna ¿Por qué no deponéis las armas sin más? ¿Por qué no deponéis las armas sin más? El baile Y la risa Vamos a los hechizos, aquí vemos como se mueve el personaje y como es Aquí vemos los auto-atacks y también la pasiva de la W La Q La W La Q La W de nuevo La E Y la R Vamos al recolo, la recuperación Y por último la muerte Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!